¿Quién nos vamos a encontrar? Animales. Pero cuéntanos cómo surge esta idea de buscar un dragón, un animal mitológico. Animales. Es decir, un dragón es muchas partes de animales. Hemos cogido diferentes dragones de diferente literatura, de diferentes países, de mitologías, y hemos ido buscando esas partes que forman ese dragón. Es decir, hemos visto que el dragón es siempre los miedos de la gente, el murciélago, tiene partes de diferentes animales, y hemos ido buscando esos animales y hemos encontrado diferentes dragones que viven. O sea, no solamente el de Cómodo, hay más dragones. ¿En qué momento le dices a la cadena, a la productora, mira, quiero buscar dragones, ¿cómo se lo tomaron? Hace tiempo, yo siempre mando ideas y tonterías, y se me ocurren cosas, y se lo mando a Carolina, y Carolina lo estudia, lo habla con la cadena, y cuando es el momento, dicen ya. Entonces, esto yo creo que hace mucho tiempo ya, lo hablamos hace años, además. ¿Cuál ha sido el animal más sorprendente con el que te has encontrado en esta sexta temporada? El lemur volador. ¿Cómo es el lemur volador? Es un lemur que puede volar. No tiene misterio. Bueno, seis temporadas en Wild Frank, ¿qué tiene este programa que te hace traspasar incluso fronteras? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Hacer lo mismo. O sea, empezamos haciendo hace seis años animales, y seguimos haciendo animales, no hemos mezclado cosas. Es decir, los protagonistas del programa son los animales. Llevamos haciéndolo seis años, con Discovery llevamos ya dos años y pico, y enseñamos animales. Es que esa es la clave. ¿Te caracterizas también por ponerte, siempre acabas puesto en peligro? ¿También te vamos a ver sobre las cuerdas esta temporada? Sí, no un peligro que te vayas a morir, pero siempre hay peligro, siempre hay riesgo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos puedes contar de las grabaciones? Para mí es bastante sencillo, para el equipo es muy jorobado, porque hay que pasar por sitios que es muy difícil. O sea, tú disfrutas y el equipo sufriendo ahí como el que más. Sí, es así. Bueno, también eres pionero, bueno, pionero, te caracterizas por tu lucha contra el tráfico de animales, y esta temporada vamos a ver un capítulo que trata sobre el tema. ¿Cómo va este proyecto? Va bien, o sea, reabrimos la asociación, y lo que hemos intentado es plasmar un poco lo que hacemos. No se puede poner realmente todo lo que hacemos, porque hay situaciones que cuando vamos a hacer un bust, hay pistolas, hay, sabes, es un problema, pero hemos intentado enseñar lo que hacemos y cómo los animales pasan ese periodo después de que los cogemos hasta que los soltamos. Entonces es una manera diferente, sobre todo que la gente joven lo vea. ¿Crees que las televisiones deberían apostar más por la defensa del animal, ver su evolución en la lucha contra el tráfico de animales? A ver, yo creo que las televisiones tendrían que luchar más por los derechos de la gente y por cosas que están pasando a la gente que por los animales. ¿Que tienen tiempo para meter el tema de los animales? Sí, pero la televisión es una cosa hecha para el humano que tendría que ayudar mucho más al humano. Es decir, que no hubiera tanta mierda, que parece que todos son superestrellas del rock and roll y que se ocupasen más de ayudar a la gente. ¿Esta lucha por el tráfico de animales ha podido repercutir de alguna manera en tu vida personal, en los problemas que tú tienes? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y ya vas viendo la luz al final del túnel? Nos decías que ya el juez ha sido condenado. La luz se verá cuando Yuyi esté con sus hijos. Ese día yo veré la luz y ellos verán la luz. Hasta entonces no hay luz. Siguiendo con esta lucha por la defensa de los animales, hace poco fue muy polémico la imagen de César Carabal con el tigre. ¿Qué te despertó cuando viste aquella imagen? Es que, a ver, la caza siempre ha existido. Hay cazadores toda la vida que han ido al monte, han ido caminando, 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 han cazado un conejo, han cazado una liebre, han cazado un ciervo y se lo han comido. Pero la caza de cogerte un avión, pagar 20.000 euros para matar a un animal y hacerte una foto, no me parece ético. Un torero no me parece un asesino, pero no me parece ético que se haga sufrir a un toro como se le hace sufrir. Entonces, es todo... ¿Es legal? Sí es legal. Pero para mí no es ético. Hace años, pues era normal darle una paliza a tu mujer en casa y no tenía derechos. Pues igual que se han buscado los derechos para hacer unos derechos iguales en los humanos, pues habrá que buscar derechos de los animales. Entonces, no es denunciar algo ilegal, es legal, pero no me parece ético. Entonces, yo lo denuncio. Hace años la gente denunciaba el maltrato contra los homosexuales y la gente decía ¡Pero hombre, eso es un maricón! Y ahora, a ver... Entonces, hay que luchar por lo que tú crees que es justo. Cada uno que luche por sus causas. Yo lucho por algo que los animales no se pueden defender. Es decir, tú dime a mí un leopardo que está tranquilamente en África porque hay que ponerle un tiro para que un tío se haga una foto. ¿En España tienes constancia de que haya tráfico de animales? Hace poco se encontró el cadáver de un delfín en la Casa de Campo, en Madrid. En España hay muchísimo tráfico de animales. De hecho, nosotros hemos... Hace muy poco, hace un par de meses, hemos cogido 35 Slow Loris, que es un monito, que venían para España. O sea, hay mucho tráfico de animales. Bueno, y la última pregunta, saltando a otra frase artística, te vamos a ver poniendo voz a un personaje del libro de la selva. ¿Por qué aceptaste este proyecto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Un día vas a grabar la voz y se acabó. ¿Y la experiencia guay? ¿Por qué aceptaste? Dijiste, venga, me animo a hacer doblaje. Sí, porque mola. Era un pangolín y nosotros hemos luchado mucho por los pangolines y tal. Pero bueno, eso es lo que hay. A ver, que es que no lo ha dicho, que es que empezamos el domingo a las 9 y media en Discovery Max. También, también, no se lo pierdan. Es que todos preguntan de lo mismo, pero porque les gusta, pues eso, el sexo, el, ¿sabes? La muerte, las cosas esas. No les interesan las cosas normales. Bueno, pues muchas gracias, Frank. Encantado. Gracias. Gracias.